Este es un generador increíble, hecho con una jeringuilla. Y además se puede hacer en 15 minutitos. Necesitamos una jeringuilla nueva, dos imanes fuertes de neodino, un montón de alambre de cobre y un diodo emisor de luz, LED. Primero le vamos a quitar la aguja a la jeringuilla, porque no la vamos a necesitar. Luego le quitamos el palito del centro y la goma que tiene este. Usamos dos imanes fuertes, que sean algo más pequeños que la jeringuilla, para que cuando estén dentro se puedan mover libremente. Y colocamos los imanes dentro de la jeringuilla. La cerramos con la goma. Ahora enrollamos 500 vueltas de alambre de cobre alrededor de la jeringuilla. Esta es la parte del experimento que más tiempo nos va a tomar. Cuando hayamos acabado de darle las 500 vueltas, raspamos los extremos de los alambres de cobre que tenemos enrollado en nuestra jeringuilla. Le quitamos la capa insulada y lo adherimos a nuestro LED. Usamos un LED, porque un LED no necesita mucha corriente para poder prenderse. Y ya tenemos nuestro generador listo. Agarramos la jeringuilla con una mano y la sacudimos para mover los imanes. Y vemos que el LED se prende. Los imanes se mueven libremente. Este cambio en el campo magnético produce corriente en el alambre de cobre y por lo tanto, prende el LED. Está HD conseguindo la la capa insulada. Muchas gracias. Gracias.